Un día llegaste en mis sueños Mi mundo cambiaste de nuevo Oh, ya eres parte de mis pensamientos Es tan grande el amor que por ti siento Un día llegaste en mis sueños Mi mundo cambiaste de nuevo Oh, ya eres parte de mis pensamientos Es tan grande el amor que por ti siento Tú brillas más, más que el mismo sol Iluminaste mi mundo de color Tú te robaste mi corazón Me enamoraste y te quiero solo a ti Puedo ocultarte lo que siento Yo quiero solo darte amor a ti Amor a ti Tengo que confesarte lo que siento De ti no espero más que un simple sí Me encanta tu tierna mirada Tus labios dulces que me abran Te enamoraste Tú me cambiaste, me atrapaste Me encanta tu tierna mirada Tus labios dulces que me abran Tus labios dulces que me abran Te enamoraste De mi mundo del color De mi mundo del color Te enamoraste Tú brillas más, más que el mismo sol Te iluminaste Te iluminaste Te iluminaste mi mundo del color Te iluminaste mi mundo del color Tú me cambiaste